Así, así, coge todas las pelusillas, venga, bien, barre bien, muy bien, bien barres, venga, ven, ven para acá, sí, venga, quítalas todas, ven para acá, ven para acá, venga, sí, te las vas a llevar todas, ¿eh? ¿Te llevas todas las pelusillas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya no quieres pelo de cabra? Sí, pero haz un poquito, haz un poquito de pelo de cabra también, para que te lo juntes. Toma, ven por aquí, por ahí, venga, toma, te llevas todo, claro, venga, a ver a qué tito vas ahora, venga, ahora.